Ya estamos también aquí y perfecto, pues ya podemos empezar. Nos da muchísimo, muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes después de un mes de ausencia y como bien dice Mónica que se nos hace como un año y a ella como dos. Así que aquí estamos esperando ansiosamente esta plática con una invitada especial, la señora Irene Béjar, que Mónica nos las va a presentar, por supuesto, y vamos a conocer su historia y nada más antes de empezar, quiero recordarle a todo el público que nos está viendo tanto por Facebook como por Zoom de la Keile y de la Sinagoga Histórica Justo Sierra, que esta plática quedará grabada como siempre en nuestras plataformas de la Keile y de Justo Sierra y que pueden hacer sus preguntas tanto en el chat como en preguntas y respuestas del Zoom o por Facebook y al final de la plática con muchísimo gusto la leeremos para que la señora Irene nos conteste todo lo que pueda. Ok, Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Anitta, de veras muy feliz porque pues me encanta, me encanta lo que implica la preparación de estas entrevistas porque aprendo tantas cosas en cada una y pues en este caso con la señora Irene ha sido de veras muy gozoso y muy cercano el encuentro y me da mucho gusto. van a ver ustedes además la cantidad de fotografías antiguas que tiene que tiene esta familia porque bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco, pero una de las cosas más impresionantes para mí en cuanto a la historia de los judíos en México tiene que ver con que su mamá nació en México en 1914. Esto es realmente único, nos habla de una familia del imperio otomano que se estableció en México desde tiempos de la revolución, pero vamos a llegar a eso. Bienvenida Irene, de veras muchas gracias por compartir tu historia y bueno, pues vamos como siempre a empezar con imágenes porque estas son entrevistas visuales cien por ciento y nos pregunta a Yelet Cohen que si pueden grabar, se está grabando, no te preocupes y al final de esta plática les podemos este mostrar el link para que se lo enseñen a toda la gente que que no se pudo meter o que lo quieren ver después. Entonces esto se queda grabado y no hay ningún problema. Quiero ver si ustedes pueden, espérenme, espérenme, este quiero, quiero compartir, pero que se vea pantalla completa y creo que, creo que no se está viendo completa, entonces quiero quitar esta barra para, ay, qué hice. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Lo que quiero es que se vean todas las diapositivas completas aquí, aquí, perfecto. Sí se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Entonces, bueno, empiezo con una imagen. Mónica, te quiero dar las gracias por tu trabajo y por entrevistarme, nada más. Ahora sí, pregunta. Al contrario, gracias por compartir generosamente el tiempo para hablar de esto. Empiezo con una imagen antigua de Salónica porque por el lado paterno tenemos un origen en este lugar que es Grecia hoy. Hoy y bueno, por eso empiezo con una imagen así, pero luego, luego podemos ver una imagen antigua que seguramente se habrán tomado ahí tus abuelos con tus tías. No sé por qué tu papá no aparece en la foto, pero están tus abuelos. Entonces, me gustaría que nos cuentes qué sabes de la vida en Salónica de la familia, si tienes alguna información. ¿Quieres prenderlo en circulado? Si tienes alguna información. Bueno, sé que mi padre, sé que esta familia tenía nacionalidad inglesa y que mi papá estuvo en el ejército inglés en la Primera Guerra Mundial y que al terminar la guerra le pagaron. Esa es la historia que yo tenía o había oído. Le pagaron en oro y con eso comenzó a viajar hasta que llegó a México. Esas son las fotos de él en el ejército, muy jovencito. Muy jovencito. Es el de la derecha. El de la derecha. Pero no, o sea, no sabes a qué se dedicaba la familia en Salónica? ¿Cómo vivían allá? No, no sé. La verdad, fíjate que no hay muchos datos de la vida de ellos allá. Sé que una de las hermanas de mi papá se casó y que no pudo venir a México. El padre de mi papá murió y él trajo a mi abuela y a una hermana y la otra hermana no pudo venir porque estaba casada y su marido tenía familia que no podía dejar. No sé a qué se dedicaba mi abuelo, la verdad. Ok. Supongo que estas son las dos hermanas y que a la que no pudo venir a México habrá terminado en Auschwitz seguramente. Eso es. Es la la de la izquierda. Se llamaba Matilde. La la otra hermana se casó en México. Ya. Bueno, y este es el abuelo que no pudo llegar y bueno, el el destino de la gran mayoría de los judíos de Salónica fue Auschwitz y y y bueno, esta abuela sí llegó a México y aquí tenemos una foto con un con una una cosa que que me dijiste que les que que es un recuerdo que tienes. No sé si se parece a esto el pues se parece el xarope sí que nos daba después de su siesta nos daba de sacaba del ropero y nos daba una cucharadita cada una de nosotros a mi hermana y a mí de qué era? Pues es un dulce, yo creo que muy antiguo, quizá de origen español también, que es la base de azúcar muy refinada, pero es lo que sé de eso. Lo encontré en un libro de cocina que compré una vez en España de comida cefardí. Y ella cuando llegó a México vivió con ustedes en su casa, vivió con nosotros y este durante creo que bastante tiempo, no recuerdo la recuerdo, recuerdo que le gustaba sentarse donde veía pasar los coches en insurgentes, en la avenida insurgentes. Vivíamos en la calle de luz aviñones, tigna con insurgentes y ella se sentaba a ver los coches y siempre la vi con esa imagen que tiene ahí como de negro y sin ningún arreglo. Ella hablaba ladino, sí, sí, hablaba ladino y ella no, no sé si hablaba francés, porque la mayor parte, mi otra abuela sí hablaba francés y ladino y sí hay muchísimas expresiones en ladino que reconozco. Ok, este bueno, quiero agradecer desde ya y no sé si nos está viendo Alejandro Rubinstein, es un genealogista y me me aportó mucha mucha información y documentos que él encontró sobre tu padre, que esto es un esto es del consulado británico en Salónica, donde como nos dijiste, tu papá era ciudadano inglés y yo me partí a la cabeza de por qué una persona que nació en Salónica, Grecia, era inglesa. Entonces, al parecer, Salónica era parte de Creta y Creta no era un país inglés, nunca fue colonizado, pero tenían problemas internos y para no, al no poderlos resolver, al parecer, le pidieron a las potencias, entre ellas el Reino Unido, que bueno, que estuvieran al tanto de los problemas y a cambio de una lealtad a la corona, por lo que entiendo, recibían nacionalidad inglesa. Entonces, seguramente se fue el caso de tu papá, aunque no estamos seguros, pero también Alejandro me mandó esta carta o tarjeta militar de León Béjar de 1900, aquí dice 15, ¿no? Son documentos bastante antiguos y pues esto era durante la Primera Guerra Mundial en que él estuvo en el en el ejército inglés. Así es, digo, es la historia que yo sabía, claro que cuando mi abuela vino, la mamá de mi papá, pues yo era muy pequeña, ¿no? Pero sí recuerdo que mi padre estuvo en el ejército, pues también hay fotos, ¿no? Lo que no sabía y cuando le pregunté a mi mamá que por qué, si ella sabía por qué eran ingleses, me dijo, algo tiene que ver con Creta, fíjate qué curioso, coincide con lo que me estás diciendo. Que fue una información que me compartió Alejandro Rubinstein. Bueno, estas fotos no tenemos ninguna información, pero no quise dejar de compartirlas porque me parecen maravillosas. Parece que no sabemos quién es este muchachito, pero me encanta la foto, la vestimenta, la antigüedad, los zapatos, en fin. Y esta, pues no sabemos tampoco, a lo mejor y tu papá está por aquí asomado y no lo reconocemos o qué, pero es una foto en un tren, pues esto me encanta. Pero bueno, nada más no quería dejar de compartirlas. Ahora, del lado de la familia del que tenemos más información es del lado materno. Del lado materno, por el lado de tu papá, de tu, o sea, del papá de tu mamá, según entiendo, los alazraqui eran de Esmirna. Y más o menos esta es la época en la que se pudieron haber habitado en este, pues en este puerto turco, ¿no? Y ahí, bueno, esta foto es de internet para mostrar Herzl en el mercado de Esmirna porque hubo mucha influencia sionista. También en Salónica, también en Esmirna y en muchos de estas comunidades judías del imperio otomano que luego trajeron esa influencia a México, pero en la figura de tu papá León Beja y de tu abuelo León alazraqui, bueno, el sionismo permeó por sus venas y fueron grandes activistas comunitarios en esa, pues en esa ideología que activaron los dos muchísimo, según entiendo. No sé si quieras compartirnos algo de la familia en Esmirna, de lo que tengas información. Bueno, digo, en Esmirna, ahí sí sé que vivieron los padres, estos son los padres de mi abuelo León alazraqui. Y yo sé que el padre de mi abuelo era muy religioso y muy estricto, pero mucho más de eso no sé. Del padre de mi abuela Rosa sí sé que exportaban higos, higos secos o higos, me imagino que higos secos. No sé si este es el, ¿correcto? Este es, yo creo que es el abuelo de Rosa Algranti, que este, por los ojos claros y la que es tan clara, creo que era, le decían el papú, el papú, el abuelo de la abuela, sí. Y el, 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 de los Algrantis sé que, bueno, que vivían en Magnacía y este, estos son, esta es la familia Algranti. Entonces hay un error mío, porque dice Esmirna, aquí me equivoqué. Bueno, posiblemente estaban, no sé, yo sé que, que vivía también por las cartas de mi abuelo, donde dice que viajó mi abuela de Magnacía a Esmirna. Pero puedes, no sé qué decirte si esta es en Esmirna. Aquí está de visita la hija mayor, que es Lucí, con un bebé en brazos. Atrás de ella está su esposo. Y luego siguen las hermanas de mi abuela y su hermano. Y este, el siguiente hombre es Rabeno, que ese sí vino a México, sí lo conocí. Luego sigue la, una tía Ida, que, que tuvo toda su familia aquí, la familia Veja, se casó con un señor Mateo Veja. Luego sigue Julia, que ella se casó con un señor Saltiel. Y abajo está el abuelo, Bención, y la abuela. Y están, los demás son todos los hijos de los políticos que vivieron en Brasil y que seguro fueron a una visita. O sea, pues probablemente Esmirna, no sé, pero sí sé que alguna en una época vivieron en Magnacía. Esta foto es verdaderamente preciosa. Nos muestra, además, aquí hay un instrumento que creo que es un oud. No sé quién lo tocaba o si es decoración. El tapete que nos remite al, pues, al, al oriente. Es una foto realmente interesante. Y fíjense en estas caras, porque las vamos a ver próximamente. Aquí hay, esta es otra, otra foto. También sumamente interesante porque nos muestra a los hombres con el fez. Con el fez, sí. Aquí está Rosa, mi abuela, que está a la izquierda. Y atrás un hermano que no conocí. Y luego, ah, pues están los nombres aquí, ¿no? Bojor, Alegra, la del medio. Luego Rabeno, que él sí vino a México. Y Mayr, que es la familia que se fue a Brasil con su esposa, los dos abuelos. Y está René. René fue la primera esposa del señor Mateo Veja, pero murió al dar a luz. Entonces, trajeron a Aida, a la tía Aida, para que se casara con el viudo. Y ellos tuvieron dos hijos más. ¿Y ese? Perdón, dime. No, 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 termina, termina. No, no, digo, los Veja también tuvieron industria de fábricas de telas y con mucho éxito. No, yo lo que quería nada más una observación es que los sombreros, estos nos hablan del Medio Oriente, pero este señor ya tiene un sombrero más occidental. Entonces, probablemente él ya tenía alguna influencia europea que se demuestra en su vestir. Pero miren también las vestimentas de los niños. Se ve que era gente que tenía dinero, que están bien vestidos. Esa es la impresión que a mí me da. Y tú me habías dicho que sí, que era gente que tenía recursos, que no vivían en la pobreza como tantos otros judíos del Imperio Otomano. Bueno, pues no, yo creo que ellos, pues quizás no tenían tantos recursos como cuando ya llegaron a América y pusieron fábricas de telas y hicieron unas grandes fortunas. Pero también vivían, yo creo que bien, sí. Por allá. Ok. Bueno, este es el del servicio del registro de extranjeros de tu abuelo, Bención, este que pues llegó, llegó a México. Mira, sé que vinieron al bar mitzvá de Benito, al Arraki, de mi tío, hermano de mi mamá. Pero esto sí no lo había visto, ¿eh? Te felicito. No, eso está en línea en el Centro de Documentación de México, pero no encontré de nadie más de la familia. Eso fue muy frustrante. Pero, pero entonces, ¿él, él no vivía aquí o sí vivía aquí? No, él no vivió aquí nunca. Yo sé que mi abuelo, mi bisabuela y mi bisabuelo, porque tengo una foto que perdí, por cierto, debe estar, pero están en, en el bar mitzvá de, de Benito, del más pequeño de los, de los hijos de León y Rosa. Que fue el cineasta, pues. Ok, sí, bueno, pues aquí hay esto. Y aquí hay una tumba de la mamá de tu abuela Rosa en Esmirna. En Esmirna, sí. Está, parece estar Rabeno, el, este, el hermano de mi abuela que vino a México, que estuvo en, vivió en México también. De acuerdo. Y está en el cementerio. Que sí te conté, ¿verdad? Que yo fui a Esmirna y pregunté por el cementerio. Quería, y me dijeron, ¿el, el más antiguo o el nuevo? Le dije, no, seguramente el más antiguo. Y me dijeron, pues, el más antiguo es de por mil seiscientos. De cuando llegaron los judíos a, a Turquía. Y los expulsaron. Las judíos son de mil seis, de, del mil seiscientos. Y en el nuevo, pues, ya eran como de mil ochocientos, setecientos, sí. Sí, es que las comunidades tanto de Salónica como de Esmirna fueron grandes receptoras de expulsados sefaradís de España y, y de Portugal, que se refugiaron en el Imperio Otomano. Y estas fueron de las comunidades más fuertes que tuvieron, pues, una cultura sefaradí que, que perduró hasta, sobre todo, hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero tuvieron mucha población y mucha cultura y mucho activismo comunitario también, tanto en Esmirna como en Salónica. Y yo creo que eso influyó mucho tanto a tu padre como a tu abuelo. Esta foto, aunque está un poco borrosa, me parece sensacional. Este es tu abuelo León, ¿verdad? Ahí está mi abuelo León y arriba de mi abuela Rosa, que era guapísima. Guapísima. Ahorita vamos a ver muchas fotos de ella, pero miren, yo creo que hacían las pipas estas, el arguile, como muy rudimentario la parte de arriba. Ahorita vemos unas de vidrio pintadas preciosas. Esto es una lata, ¿no? Una lata de, parece lata de garbanzos sin el papelito. Sí, así es. Bueno, me gustaría que nos cuentes este romance que tuvieron tus dos abuelos, porque primero viene él y luego la trae. Y hay como toda una relación por cartas, pues muy romántica y que se tienen algunas de esas cartas, las vamos a compartir. Entonces aquí vemos una tarjeta que, bueno, es la foto por atrás, donde aquí en francés, ella en 1911 está escribiéndole a León. Pues sí, dice algo así como de que mi adorado prometido y le dice que las flores quizás se van a marchitar, pero que su amor por él nunca se va a marchitar. Y es del 11 de octubre. Es cuando yo creo que se comprometieron. Y por las cartas que dices, que no todas están traducidas, veo que él estaba en París en esa época también. Pero no sé bien si ya había estado en México primero y regreso. Lo que sí hay es una carta en donde dice que está de regreso a México en el 11, en 1911, en junio. A lo mejor nos puedes platicar un poquito. Bueno, después, después vamos a ver. Esta carta es sumamente interesante porque tiene el membrete de Carazo y Capón. Capón era el señor Isaac Capón fue uno de los fundadores de la primera organización judía de México, la Sociedad de Beneficencia Alianza Montesinaí. Él también era de Salónica. No sé si Carazo también, probablemente. Pero ellos llegaron a México desde finales del siglo XIX y todos los judíos del Imperio Otomano que iban llegando, pues podían contar con su apoyo. Porque era gente establecida, era gente con dinero, era gente que podía apoyar a los nuevos inmigrantes y que, pues ahí por lo visto hubo un apoyo personal y directo a gente de tu familia. ¿Nos puedes platicar cómo fue esa relación, lo que tú sepas? Pues yo sé lo que estás diciendo, que cuando llegaban los inmigrantes recurrían al señor Carazo y en todas las cartas de los diarios de mi mamá veo que tuvieron siempre una relación cercana con el señor Carazo. Capón también, pero no he encontrado cartas o nada que diga de que visitaban con él o que lo veían, pero con el señor Carazo sí, sí se veían. Y miren también lo que nos dice esta carta membretada de lo que era esa Ciudad de México de principios del siglo, aunque estamos hablando de 1913, que es la Revolución Mexicana, pero bueno, quizás el papel se imprimió antes. Y vemos la influencia europea de la época de Porfirio Díaz y que ellos tenían tiendas donde vendían cosas europeas. Había mucha influencia parisina, había pues toda esta este ambiente cosmopolita en la Ciudad de México, donde empezaron a llegar los primeros judíos del Imperio Otomano, con la idea de pues aprovechar este porfiriato que le daba una pues buenas oportunidades para progresar. Ya la comunidad se funda sobre todo con gente que vino un poco después y con una situación económica muy, muy complicada. Pero cuando llegan, bueno, los alazraqui, yo creo que era todavía esta ciudad muy cosmopolita que les tocó vivir, a pesar de que estalla la Revolución Mexicana. Y lo que dice esta carta que me mandaste la traducción, pues no nos da tiempo de leer todo, aquí se los se los dejo. Pero bueno, primero que nada, él dice que qué pasa, que por qué no le ha escrito, que tiene una enorme melancolía, que está muy triste, que necesita saber de ella. Pero para términos de la historia de la inmigración, que bueno, que es lo que nos convoca hoy, no? Dice, por ejemplo, Capón me ha escrito que el 20 de agosto dejó Salónica hacia el Pireo y obtuvo tu pasaje, o sea, que que ella, tu abuela, recibió apoyo de Capón para poder venir a México y para continuar juntos el viaje. Y dijo que también supo que dejará Izmir el 23 de agosto, pero que no ha recibido ni una sola letra que consuele sus sus sufrimientos, no? Solamente estaba sufriendo mucho por no saber nada de ella. Sí, es que justo es cuando ella ya venía a México para casarse, no? Sí, lo que dice también que dos días estaría esperándola en Veracruz y que después de eso le explica dónde van a vivir y que dos días después se casarían. ¿Qué tal? Sí, no? Esta 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 segunda parte de la carta es fascinante para la historia de los judíos en México, porque dice te te diré, querida Rose, que busqué una casa cerca de Carazo y Capón como tú querías en la calle del 57, donde también ellos viven, no? Que esto pues era el movimiento migratorio de unos vivir al lado de los otros y apoyarse entre ellos, porque no conocían a nadie más. Entonces, pues tenían que estar con sus hermanos cerca de ellos y dice la casa está en el centro de la ciudad y es muy cómoda. Todas las casas están en el centro. En el piso superior vive una familia mexicana y más arriba también. Tiene cinco cuartos y su cocina, una recámara para Alberto, otra para la sirviente, que esto en 1913 también era como algo muy extraño para los inmigrantes judíos. Una sala para recibir y un comedor. Hago todo esto para que tú tengas una llegada agradable, que nunca estés sola estando con la señora Capón y con Conchita. Mañana comenzaré a limpiar la casa y en tres días iré con Conchita a comprar muebles y enseres de cocina para que todo esté listo a tu llegada y tres días después nos casaremos. Te pido, querida Rose, que traigas un cubre camas. En Veracruz hay mucha dificultad y se pueden complicar las cosas como le pasó a una familia de Salónica. Te prometo una casa más grande de hoy en un mes a más tardar estaremos juntos para siempre. Esto es muy conmovedor, muy conmovedor, pero además, como les decía, nos habla de lo que era la migración. O sea, imagínense ustedes las despedidas que eran de las parejas. Qué desgarradoras eran las despedidas. No sabían cuándo se iban a volver a ver, no sabían nada. Y bueno, ellos hacían lo mejor posible para que la llegada no fuera tan traumática, porque México era muy diferente a lo que ellos conocían. Claro, claro. Y además, yo recuerdo que mi abuela me contaba que para ella fue lo más triste de su vida dejar a su mamá. O sea, que estaba entre sus padres y su prometido. Pero era difícil ir tan lejos en esas circunstancias. Claro, muchos no se volvieron a ver nunca. Pues sí. Muy difícil y además se quedaban solas con los niños. Este tenían que mantener toda la casa. O sea, era muy difícil este limbo entre que estaban acá y no estaban acá. A veces tardaban años en poderse reencontrar y todo eso fue muy desgarrador verdaderamente. Y una información que nos da en la carta es que llegó en el barco La España, ¿no? Que aquí lo vemos, que bueno, eran algunos de los barcos, desembarcaban en Sanacer, en Francia, y llegaban a Veracruz, siempre parando en La Habana en algún momento, y luego ya llegaban a México. Cuéntanos de este documento porque es una joya. O sea, de estos inmigrantes que la mayoría, yo creo el 90%, se dedicaban a la venta de mercancías de pueblo en pueblo, de casa en casa. Aunque tuvieran una profesión, no la podían ejercer. Y la familia guardó este documento que nos habla de sus rutas, ¿no? ¿Qué es este documento? Pues es una lista que hace mi abuelo de las cartas que le ha mandado a mi abuela Rosa y de dónde le ha enviado cada carta, ¿no? Dice una de Sayula, de Colima, de Manzanillo, Mazatlán, Culiacán, Sinaloa. Y se ve que se quedaba, porque hay otras postales, pero las tiene mi prima hermana Valentina Alarraki. Ella tiene, porque aquí dice carta desde Culiacán y luego postal y carta, carta, pero hay postales también muy románticas todas. Toda era un gran amor. ¡Qué maravilla! Bueno, y aquí empiezan estas fotos ya en México, muy antiguas, que son de veras. Vean, por favor, la vestimenta, la elegancia. Yo creo que el paraguas no lo traían porque estuviera lloviendo, sino más bien para cuidarse del sol. No sé, pero es interesante esta foto porque está con, lo que entiendo, la señora Palachi es con quien viajó a México para encontrarse con su fiancé. Con su fiancé, sí. Ella es la que está la primera sentada en el suelo del lado derecho. Luego es la señora Palachi. La Palachi, sí. Luego es mi abuela Rosa y no recuerdo haber conocido a la tercera. Y arriba está mi abuelo y el señor Palachi. Y eran muy cercanos, siempre fueron cercanos. Digo, yo los conocí muy bien. Y acá... Acá es Xochimilco, según entiendo. Pues sí, está la señora Palachi, el señor Palachi, mi abuela en el centro, mi abuelo, todos con sombreros, ¿verdad? Esa es rosa. ¿Cómo nos vestimos ahorita para ir a Xochimilco? No, no, es una maravilla estas fotos. Y bueno, esta foto la puse para nada más no dejar de mencionar que la época en la que llega tu abuelo primero en el once y luego lo alcanza tu abuela para casarse. En el trece, estamos hablando, el trece fue la decena trágica en la que mataron al presidente de México, a Madero. Madero. La ciudad era un caos. Y yo no sé qué vivían ellos, porque hay una foto del catorce que están en el San Angelín, como si nada. Pero no sé si te contaron algo, qué vivieron durante la revolución, si tuvieron miedo, si escasearon cosas, o si ellos estaban como en otro lado donde no les tocó la crisis. Fíjate que no hablaban, digo, cuando uno es muy joven, como que no tiene el interés que tienes cuando ya eres mayor y quieres saber todo lo que sucedió. Yo no recuerdo que me contaran nada. Mi mamá sí me decía, mi papá estaba en plena revolución, y cómo viajaría, cómo le iría para viajar por todo México en esa época. Es lo único que recuerdo de que mi mamá me haya dicho, ellos no hablaban de eso. Porque además. Que yo, conmigo. Sí, los trenes los dinamitaban, los que salían a provincia muchas veces. Era complicadísimo. Sin embargo, bueno, pues ellos pudieron sobrevivir y hacer una muy buena vida en México. En 1913 se casan. No tengo idea dónde. Seguramente en una casa donde vivían o algo. No había ningún centro de la comunidad. No había tampoco una comunidad. O sea, la comunidad Montesinaí, que fue la primera, se fundó en el 1912. Y todavía, pues, no tenían nada. Pero, pues, ya había un núcleo judío, ya empezaba a haber una comunidad. Ya estaban buscando el terreno para el primer panteón. Y todo eso seguramente le tocó a León Alazaraki cuando él estuvo acá. Seguramente. Seguramente, pues, sí. Que no está en las actas de fundación de Montesinaí, pero no todos los que estaban en la época están en las actas. Este, y luego, pues, pronto empezaron a nacer los hijos ya en México, ¿no? Como tu madre que nace en 1914 y la vemos aquí con tus papás. Con sus papás y con, digo, eran fotografías maravillosas de esa época, ¿no? Aquí tendría un año y pico. No veo bien la fecha de las fotos, pero. Esta dice 1916, tenía dos años. Ya tenía dos años. Son fotos de estudio maravillosas. Esta dice que tiene, ¿qué dice? Es de 1916 también, miren nomás. También, sí. Preciosas fotos. La misma ropa. Aquí está tu mamá recién nacida como príncipe. Recién nacida, sí. Y está mi abuelo a la derecha, todo un caballero con corbata y, pues, sí, está, no sé si es la señora Palachi. Yo creo que sí, ¿eh? Está mi abuela con un bebé, con mi mamá. Sí. Y junto a ella, Sara Palachi y el señor Palachi, que ya no recuerdo su nombre. Y atrás las nanas cargando otro bebé. Y aquí dice que esto fue en el San Angelín, que era un hotel de súper lujo, que hilando con otra de las entrevistas, cuando estuve platicando con la señora Ariel Coyuc, Ariel Wulfovitz, que también los Wulfovitz llegaron en esta época de la revolución. Ella cuenta que estaban en el San Angelín durmiendo y que de repente se despierta su mamá y se talla los ojos, ve un montonal de soldados con la canana cruzada y le dice a su mamá, a su papá, le dice, pero ¿por qué invitaste a tanta gente a dormir al cuarto? Y le dice, yo no invité a nadie, son los zapatistas, ¿no? Y que bueno, era la revolución en pleno y tomaron el San Angelín. Pero bueno, aquí todavía no pasaba eso o no sé, pero esta foto es preciosa. Aquí hay más fotos también de los niños. Sí, ahí dice Samuel, no sé si, digo, ya, ya era, es que hay muchas fotos de cuando se fueron a París, pero no, no creo. Acá es, a la izquierda es Benito, sí, y Benito de Torero. Las tres, ¿verdad? Son de Benito. Que vale la pena mencionar, yo lo iba a dejar para más tarde, pero podemos mencionar desde ahorita que Benito Alastraqui, tu tío, fue un cineasta bastante reconocido en México, hizo varias películas memorables y también Samuel, aunque él es menos conocido, pero tanto en dirección como en producción estuvieron en el cine mexicano con cosas que fueron reconocidas incluso en el extranjero. Entonces, pues creo que vale la pena mencionar. Ya más adelante, si nos queda tiempo, me gustaría que tú nos cuentes un poco más tus recuerdos con estos tíos célebres. Célebres, sí. Y acá están en el 19, ¿verdad? La elegancia, ¿no? No, 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 la elegancia. Son fotos verdaderamente muy bonitas y tenemos una foto de cómo se veía la Ciudad de México en ese 1919 que les tocó vivir acá. Que era una ciudad que tenía, no llegaba, quizás tenía medio millón de habitantes, los edificios más altos tenían tres pisos, pero la mayoría tenían dos pisos. Todavía se vivía toda la arquitectura colonial del desontro en la cantera. Era todavía muy rural la ciudad que les tocó vivir a ellos. Les tocó ver todavía acequias, calles de agua, ¿no? Era una ciudad que tenía otras características a las que tienen ahorita por completo. Y seguramente ellos vivían en toda esta zona más europea de la época de Porfirio Díaz. Bueno, esta otra que pusiste, París, con signo de interrogación de que quizás fue tomada ahí. No, no, no. Está, digo, es, bueno, ya dicen los nombres, ¿no? El hermano de mi abuelo Jack, mi abuelo Benito, con mi abuela, mi mamá ya mayorcita, y creo que yo tengo ese sillón en mi casa, donde está mi mamá. Y su hermano Samuel y el hermano de mi abuela Rabeno, del único hermano que vino, porque vinieron tres hermanas y él y Rabeno. Ok. Bueno, algunas fotos de tu abuela Rosa, porque hay muchas y creo que las conozcan, porque hay cosas de veras muy, muy padres de esta foto, por ejemplo, a mí me parece genial, ¿no? Porque están con el tejido, con el tejido, pero está la fuente y están los, los, estas, este, ¿cómo se llama esta planta mexicana? El maguey, ¿no? Es una foto de mil novecientos veintitrés. No sé si están en Cuernavaca o dónde están. Parece, no sé por qué creo recordar que estaban en Cuernavaca, sí. Bueno, no recordar yo, porque yo nací en treinta y ocho, pero porque me hayan dicho, ¿no? Que, que, que es una foto en Cuernavaca. Sí. Iba muchísimo a Cuernavaca y todos, eh, tenían la, Rosa, mi abuela Rosa y mi abuelo León tenían una casa en Cuernavaca y los Saltiel también tenía. Pero ya cuando yo ya era mayorcita, ¿no? Esto es en Xochimilco, todos los festejos eran en Xochimilco y está toda la familia, con esposos, con, está el señor Sevi, que no era de la familia. Están de los primos que vinieron de Brasil y, y está toda, toda la familia. Seguro que cuando alguien venía de fuera lo llevaban a Xochimilco porque era el gran evento ir a Xochimilco. Pero no sé si en tu familia era así, pero en la mayoría de las familias judías no era la ilusión como ahorita de irse a comer unas quesadillas, unos esquites y cosas que ahí te venden, sino que llevaban la comida preparada desde la casa y ahí pues eran, eran comidas tradicionales de donde venían. No sé qué te contaron tus papás o, o qué te tocó a ti en estas excursiones. Allí ya estoy yo como de trece años o, soy la de, más al frente, abajo, estoy yo a la derecha, la primera a la derecha, esa soy yo. Aquí. Y luego Graciela Faslich, que se casó con, con un primo veja, y René, la niña que nació cuando su mamá se murió. Y el hermano de, de René, Harry Veja, y los Saltiel. En fin, está toda la familia. Toda la familia. Los Algrantis y los Alarraques. Sí. Aquí vemos a tu papá, no sé quiénes son estas niñas, ni qué es esta casa, pero también me pareció una foto muy bonita para compartir. Se ve que está también en algún lugar fuera de la ciudad. Pues, o en alguna vecindad, ¿no? Están la jaula de los pajaritos, es muy típico de México. Sí. Puede ser fuera o acá. Sí. Ah, mira, sí, también estas son. A mi papá le gustaba siempre fotografiarse. Sí, ya me di cuenta. Era muy elegante. Ahora, pronto quisiera ya entrar a hablar de tu papá como activista, porque fue realmente importante en muchas áreas. Pero con estas fotos me gustaría, bueno, es que todavía no se ha casado, entonces mejor me voy un poquito más adelante. Aquí está la familia otra vez. Y algo curioso de esta foto, generalmente se sacaban la foto para el pasaporte, que muchas eran así familiares, para venir a México. Pero en este caso, esta foto es de 1928. O sea, ellos nacieron en México y se hicieron la foto del pasaporte para viajar. Para ir a París, ¿no? Para ir a París, en donde precisamente vivieron del 28, creo, al 32 en París. ¿Y por qué vivieron esos años en París? Pues mira, que yo sepa que mi abuelo sufrió una úlcera estomacal bastante grave y dejó de trabajar. Entonces, pues yo creo que ya tenía suficiente fortuna para poderse ir. Y se fueron los cuatro, los cinco a París y vivieron allí tres o cuatro años. Mi mamá estuvo internada en Versalles y creo que su hermano Samuel estaba en Suiza. Y sé que regresaron a México, pero volvieron a París. Y según recuerdo, mi abuelo se aburría tanto, tanto, que decidió regresar y volver a trabajar. Ahora siempre sufrió de úlceras, pero sí regresaron y muy a tiempo, ¿no? Porque en 32, antes de que comenzaran todos los problemas del antisemitismo, que me imagino que siempre hubo, pero no tan grave. Claro, sí, no. Bueno, esta me la voy a saltar, pero está preciosa. Viajes que hicieron ellos en los 30, 26. En Grecia, en Atenas y aquí en Venecia, me imagino, sí. Sí, no, son fotos verdaderamente bonitas para compartir. Esta, por ejemplo, están en un barco y aquí hay un mapa. Esto me llamó mucho la atención, aunque la foto está como lastimada, pero sí reconocemos, según yo, a tu abuela. Y se ve que es un barco, que hay niños jugando y que hay un mapa. Entonces me gustó, porque fueron viajeros, o sea, ellos fueron viajeros. Sí, mira, esta foto creo que es el regreso de Francia a México. Y reconozco a la izquierda, a la derecha, a Samuel, y atrás a su papá, y luego a Rosa, Benito, el que está de espaldas, y mi mamá. No es mi abuela, mi abuela está junto a mi mamá. Ya sí. Pero bueno, ya son muchos detalles, ¿no? Ya es cuando llegaron. Bueno, más fotos de Legón y Rosa, que son muy bonitas, pero quiero entrar en materia. Esta foto creo que es muy interesante porque dice que tu papá es en la primera fila arriba. Sí, el segundo, ¿no? Dice primera arriba de izquierda a derecha. Y luego tu mamá está en la segunda fila de abajo. Sí. La primera persona de la izquierda. ¿Será esta? Entonces, aquí yo creo que no se conocían. No, mi mamá, mira, según yo hay una fila atrás, luego sigue otra. Y una como niña de pelo cortito con un, como esa. Esa es mi mamá. Tendría, ¿qué? Once años o algo así. O doce, once o diez. Y mi papá, pues ya es un hombre maduro allí. Sí. Se llevaban como trece años, sí. Sí. Y bueno, finalmente, ¿tú sabes cómo se conocieron? Pues yo, según creo en los diarios de mi mamá, mi mamá escribió desde que vivió en Versalles, comenzó su primer diario y siguió toda su vida escribiendo diario todos los días, todos los días. Y según vi, le presentaron a mi papá, la hermana de mi abuela, Guida Abeja, le presentó a mi papá. Y ahí puso que no, no le había caído muy bien, por cierto, pero acabó casándose con él. Ya. Aquí está en la boda. Se casan en el treinta y tres, tenemos dos fotos de la boda, no sé dónde pudo haber sido esa boda, en algún restaurante. Creo que fue en el San Angelín, quizás, creo. Todavía no había, o sea, existía la sinagoga de Montesinaí, pero pues no, no mucha gente se casaba ahí y era más como el lugar de reunión de los judíos de Damasco. Entonces, no, no creo, pero pues aquí, gracias a Alejandro Rubinstein, otra vez, tenemos el acta de matrimonio civil. Aquí están sus huellas digitales y las firmas, ¿no? Mil novecientos treinta y tres. Treinta y tres. Treinta y tres, que pues es, yo creo que es una de las primeras bodas judías que hubo en México. Muy al principio. Bueno, este es otro Xochimilcaso precioso. Otro Xochimilcaso. Me gusta que aquí se ven los músicos de la trajinera de al lado. Sí, con su sonido. Y empiezan después de la boda, pues, a nacer sus hijos, ¿no? Aquí estás ya tú. Mi papá con Silvia, porque Silvia, mi hermana, era muy rubia y era muy alasraque. Y yo me parecía más a mi papá. Están en donde vivimos, en Luz Aviñón, insurgentes. O sea, ¿desde que naciste vivías en esa casa? Desde que nací, sí. Este es un dato interesante porque, pues, la mayoría de los judíos Ashkenazim llegaron, bueno, de todos los judíos llegaron al centro, pero una vez que se mueven, ya para cuando tú naces, los Ashkenazim están en condesa o se están todavía en el centro, pero cuando se mueven un poco después se van a hipódromo, se van a condesa. Los judíos que hablaban árabe se cambiaron a la colonia Roma y los judíos sefaraditas se dispersaron. No todos vivían en la misma colonia porque no eran muy religiosos. Entonces, no necesitaban estar a una distancia caminable del templo porque no era una necesidad primaria en ese momento para la comunidad sefaradí. Y muchos se fueron a la colonia del Valle, pero no era el barrio sefaradí, pero muchos vivieron en la colonia del Valle. Y aquí vemos varias escenas de esa casa de Luz Aviñón. No sé, ¿ustedes tenían vecinos judíos? ¿Había más paisanos en la zona? Creo que, bueno, junto a mi casa vivía Benito con Shirley Grossman y luego unos señores a Subí y más delante los Veja, una hermana de mi abuelo. En la colonia del Valle, sí. Supongo que la calle no tenía muchas construcciones. ¿Cómo era la casa? ¿Cómo era el barrio? Pues era una casa grande con sala, comedor, lo que llamábamos fumador. La cocina sí creo que era con carbón, parece acordarme. Y luego arriba eran dos baños y tres recámaras. Una, dos, tres recámaras, sí. Mi hermano dormía en una y mi hermana y yo en otra y mis papás en la mera esquina de Insurgentes y Luz Aviñón, donde te conté que una vez le, bueno, no sé si viene al caso, que le, que le tiraron a mi papá con una, con un arma, este, que eran los camisas doradas o negras, no sé. No, sí, absolutamente viene al caso, aunque un poquito más adelante cuando hablemos del comité central, porque pues esto lo tenemos que retomar, es muy importante, este, bueno, algunas imágenes de la vida. Esta es la casa de, precisamente la casa de Luz Aviñón y esta es la parte de Luz Aviñón y luego donde mi abuela, la, la mamá de mi papá, en el, a la derecha, ahí era el, donde ella se sentaba a ver los coches, pasar. A ver los coches. Y supongo que las compras las hacían en tienditas de la esquina o cuál era el mercado que, que ustedes frecuentaban. Pues mira, por los, por los diarios de mi mamá, decía que iba a comprar pollos a Polanco. Te digo que estuve leyendo todo, pues, que compraba fruta, no sé en qué mercado. Este, cuando yo ya era un poco mayor, íbamos a un mercado que estaba en la colonia del Valle. Y aquí estamos, digo, mi mamá, no sé dónde hacía las compras. Ok. Y ahí estamos también mi hermana y yo, no sé cómo nos supimos allí, la verdad. No tengo idea cómo le hicieron. Era una familia tradicional, religiosa, cuidaban coche, hacían las fiestas. ¿Qué más nos puedes decir de eso? Mira, mi abuela, que vino, Dudu, que vino de Grecia, era kosher. No recuerdo yo que hayan sido para nada religiosos, pero sí se celebró siempre, este, Roshanay Kippur y Pesach. Eso sí, pero no íbamos mucho al templo. Bueno, cuando había bodas, no recuerdo que hayan sido muy religiosos mis papás ni mis abuelos. Lo que sí celebraban, recordaban siempre la muerte de sus padres y hacían una ceremonia anual del papá de mi abuelo, de mi abuela, etc. Incluso los padres de mi abuelo, de mi abuelo, de mi abuelo, de mi abuelo. al colegio Windsor y después de eso al colegio americano yo tengo un recado de que me encontré hoy a Linda Sacal que dice que fue tu compañera en el Windsor cuando ya eran chiquitas, la invité espero que nos esté oyendo pero este, ¿cómo recuerdas ese colegio? había, bueno además de Linda había más judíos ¿alguna vez sufriste algún tipo de antisemitismo por ser judía en una escuela no judía? yo recuerdo, no, junto a mí que soy en la segunda fila, de derecha a izquierda ahí, esa soy yo y la que sigue hacia la izquierda es Mónica Faslich, ahorita me acordé de ella era otra chica judía y no recuerdo a los demás la señora la señora Sacal que dices debe estar sentada en el suelo en medio creo pues yo creo que sí porque se parece mucho a su nieta Raque debe de ser recordarla aquí algo que a mí me así me 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 hace un poquito alarma o sea no alarma pero me me llamó muchísimo la atención desde que platicamos el papá de la señora Irene todavía no llegamos a eso pero fue el primer presidente que tuvo el comité central fue también activo en la creación según entiendo de la comunidad sefaradí fue siempre muy activo en la organización sionista sefaradí y en los años cuarenta surgen los colegios sionistas en México el colegio Tarbut el colegio sefaradí el colegio monte Sinaí y me llama mucho la atención que no te hayan metido un colegio hebreo ¿por qué por qué habrá sido eso? Pues yo creo que no mira no te puedo contestar porque no 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 eran muy religiosos yo recuerdo mi papá era muy sionista y siempre fue una persona que quiso ayudar a a mucha gente no solamente de la comunidad este pero pero no recuerdo que en mi casa fuera tan importante la la religión como te digo las grandes fiestas se hacían siempre y pero nunca yo creo que primero pensaron en la educación en francés como era la de ellos y después por alguna razón decidieron mandarnos a un colegio inglés y luego al colegio americano lo que era un colegio muy estricto este Winsop y nos teníamos que poner corbata y este aprendí a hacer menudo de corbata desde los ocho años que cosa si tiene corbata si ahora nada más como dato importante los colegios sionistas no eran religiosos eran escuelas tradicionalistas hebraístas y sionistas no religiosas para nada pero bueno es interesante ¿no? bueno una foto del bar mitzvá de tu hermano ¿esta es la casa de Luz aviñón? no esta es la casa de mi abuela rosa de los alasraki que era muy lujosa era mucho más lujosa que la de Luz aviñón digo más cuadros franceses en la época de Diego Rivera por cierto que si hubieran comprado cuadros de Frida o de Diego pues otra cosa sería pero en fin eran aquí si está el rabino y están celebrando el bar mitzvá de mi hermano y está un hermano de mi abuelo ¿cuál es el rabino? el rabino creo que es el que está justo a la derecha a la izquierda ¿este? sí ¿qué rabino era? no lo reconozco no no sé pues a lo mejor no era el rabino tú a sabes mi abuela está allí y está mi hermana Silvia y yo y David y atrás está la hermana de mi papá atrás esa es la señora Ketty Benjamín y su esposo y su hija la chimuelita ok y abajo creo que es una señora esposa de uno de los socios de mi papá que eran Salomón y Sammy Cohen me parece reconocerla ¿y dónde era esa casa de los Alastraqui? era en era en la calle de Capulín en frente del lo que es ahora el World Trade Center no era perdón no era Mendozito Montecito Montecito en la Nápoles ya soy de deportista de deportista aquí está mi abuela que era como una reina de veras y mi el hermano de mi abuelo es este Alberto y estamos mi hermana y yo con mi mamá y a la mi abuelo aquí quería yo que nos cuentes de este este personaje porque no era de la familia y hay una historia interesante de ella ella es Olimpia Olimpia la segunda esposa de Benito Alastraqui que vino de Italia en una creo que haber recordado que era una revista musical que era una mujer muy muy hermosa y se casó con Benito y tuvo dos hijas que una es Valentina que es muy famosa por la televisión y porque es este acompaña a los papas a sus viajes y ha crecido en Roma digo estuvo en México mucho tiempo estudió en el liceo era quería mucho a mi abuela Rosa pero luego se fueron a Italia cuando se divorció Benito se fue con se fue Olimpia con sus dos hijas a Italia de acuerdo pero tú que sabes de ella nada la estaba confundiendo la confundiste bueno pero ya fue otra historia de repente vi la foto y dije esto no tiene nada que ver porque no está tu papá que es el que tenía que ver con esta otra eso era de los alazraki entonces perdón pero ya me enteré de otra cosa entonces no pero esta señora cuéntanos porque me puse a leer y resulta que era bastante famosa era muy famosa sí era la primera creo cantante no sé si fue la primera pero sí sé que fue muy famosa que viajó por Europa que cantó en la escala de Milán pero no recuerdo bien por qué fue la amistad con con mi papá aquí están en Acapulco mi papá en bata y pijama pero es que digo la señora Estefania Nitua pues sí la conocí mucho y mi padre la ayudó la ayudaba porque las artistas acababan sin un centavo y él ayudó a Fanny y a mi profesora de piano Esperanza Cruz o sea Fanny Anitua yo estuve leyendo era de Durango tuvo a a Rigo Cohen que también es un personaje intelectual mexicano y grabó la primera grabación del himno nacional en 1922 es una mezzo soprano mexicana de fama mundial ejerció como educadora en la escuela de canto de la universidad nacional autónoma de méxico cantó óperas en roma milán y otras ciudades este entonces bueno me pareció interesante que hay una foto de tu papá con ella este pues bueno es interesante y este personaje de aquí que se llama esperanza cruz cuéntanos porque también también es muy importante en la música en méxico pues también por alguna razón que ya no recuerdo este ella también recibió ayuda de de mi padre pero ella sí estaba casada con con Vasconcelos y era un muy mal matrimonio por cierto porque creo que el señor Vasconcelos era como un ogro para ella por lo menos cuando estaba yo con ella tomando mi clase y llegaba él todo paraba y yo me iba pero fue una pianista una gran pianista mexicana y tomé algunos años dos años de clases de piano con ella lo que leí es que ella estudió en el conservatorio junto con Manuel M. Ponce y estuvo haciendo giras por Europa y era era bastante bastante importante como pianista y bueno el hecho de ser la segunda esposa de José Vasconcelos también es interesante este hombre que fue como el héroe de la educación en México el fundador de la Secretaría de Educación Pública y un enorme antisemita de no tenemos tiempo de hablar pero fue terriblemente antisemita a lo mejor por eso lo veías como ogro porque él te veía muy feo pues sí era no sí seguramente ya era un hombre bueno yo lo veía como muy anciano no sé esto sería por ahí del año cincuenta y cinco cincuenta y seis de acuerdo este es el mi tío eh Mateo Oveja que se casó con la hermana con dos hermanas de mi abuela la primera que murió y la segunda y a a su izquierda está la señora Lucy Benveniste que era muy amiga de mi mamá a mí la foto me gustó porque nos muestra una casa en la colonia del valle en aquellos tiempos estas casas que muchas ya no existen pero a mí me gustan las referencias de la ciudad no tu papá con ustedes en en algún lado yo creo que en Cuernavaca por cierto ahora aquí tú me dijiste que pues se daban como que la buena vida iban mucho a a los clubes nocturnos como el ciros al café reforma y que tenían como una vida muy interesante al lado de personajes interesantes porque por ejemplo vemos aquí dice el diario de tu mamá dice casa Sammy todos al Salomón a Europa con Virginia y Leonor casa Luna Arroyo y nos llevó a ver a Diego Rivera pintando un cuadro Linda Cristian Linda Cristian fue una actriz americana ajá si es que yo creo que todos estos personajes los conocieron mi padre y mi madre por Benito era era el que realmente tenía más amistades fuera de la comunidad porque mis papás todo lo que yo veo es que o estaban con la familia al Grant y al Arraki o estaban con los misrachi o pero todo era con gente de la comunidad y cuando están con otras personas como Agustín Lara y María Félix que vinieron a mi casa digo el que yo conocí bien pues son por porque Benito los presentaba con ellos claro aquí dice que fueron a la XCW un programa de Agustín Lara después copa champaña con Agustín y María o sea sus amigos Agustín y María aquí arriba también vemos con bueno que tomaba clase de cocina pero por ahí hay unas que dice clase de filosofía con David al cine este no se quede Don Venancio muy mala vemos en sus diarios también que fueron a una comida en el Ciros que era un club nocturno muy popular no popular era muy elegante pero no en show de chatillon con Yves y Susi aquí otra vez hablan de María Félix este por aquí también hay algo que me llama la atención porque dice dice mañana nos salimos comieron aquí en el cuarto Jax no sé yo no los conozco pero seguramente también tienen nombres franceses todos dice León y Mochón se fueron a dar una vuelta anoche León no quiso ir a casa de Estela cené ahí con Charlie Chaplin y señora ¿no? y este Nueva York en esto estaban en Nueva York porque Estela Estela Adler fue tenía una escuela de actuación y fue famosísima Estela Adler fue la profesora del que hizo el padrino ay mira ya mi memoria es fatal pero aquí están yo creo que en Nueva York o no sé no sé porque no dice no dar una vuelta no deben haber estado acá pero casa de Estela Adler es en Nueva York tenía ahí con Charlie Chaplin sí pues era en Nueva York sí ahora ¿cómo recuerdas a tu padre? porque generalmente los que hacen activismo comunitario tan intenso pues hay un costo que se paga dentro de la familia yo sé por ejemplo que el papá de mi esposo que fue fundador del comité de honor y justicia dedicó su alma y su vida y su tiempo a ayudar a la comunidad pero sus hijos sufrían por eso porque no lo veían aunque hizo una labor muy buena y muy importante no sé si en tu caso fue así pero me gustaría saber como la parte que no está en las biografías y en los libros acerca de León Béjar pues mira como dices tanto a mi mamá como a mi papá los veíamos poco porque ellos tenían una vida muy agitada siempre en los mejores restaurantes y convivíamos más con mi abuela Rosa Larraqui ella era la que se ocupaba un poco más de cómo de vestirnos y bueno mi mamá también nos llevaba a diario a la escuela este pero a mi papá lo veíamos poco y mis recuerdos de mi papá es que estaba muy enfermo muy muy enfermo tuvo si no era una cosa era otra tuvo infartos tuvo embolias y lo que sí veo en los diarios de mi mamá que no recuerdo mucho pero que tenía las juntas con la de la comunidad de los separtis de los del pues de del problema de Israel de la fundación de Israel trabajó sin descanso era un hombre que era muy fuerte porque no no entiendo de otra manera cómo aguantó todas sus enfermedades y mi mamá pues sí la veíamos pero en general si ves en lo que se entretenía digo era comer con la familia jugar no sé que jugaban de cartas nadie de nosotros de mis hermanos y de ni hemos tocado las cartas porque yo creo que ellos no dejaban un día de jugar pero si mi papá sí trabajaba muchísimo si no era en su negocio era en la comunidad claro bueno aquí tenemos una foto interesantísima en el palacio de mármol de Tacuba 15 donde vemos la caja fuerte de la cámara israelita de comercio y al centro León Béjar tu papá esta foto es de los que fundaron el comité central israelita de México en 1938 y bueno hay antecedentes a este comité central está la cámara de comercio israelita que se ocupaba de cuestiones legales que se ocupaba de ayudar a los inmigrantes que no entendían el papeleo que se ocupaba de ayudar también a crear redes de ayuda para pues los inmigrantes que no entendían todavía la realidad mexicana pero cuando empiezan los problemas de antisemitismo antes de que Hitler subiera al poder desde 1931 los judíos que tenían puestos en la lagunilla fueron expulsados porque había un movimiento ultranacionalista en México que decía México para los mexicanos y aunque muchos de esos puesteros judíos ya tenían la nacionalidad mexicana por naturalización pues esto era una cuestión de antisemitismo entonces por un lado pues había que tener una representatividad general de todos los judíos en México porque estaban los sectores Ashkenazi Sefaradí los judíos del Medio Oriente entonces pues aunque era una comunidad con diferentes sectores había que tener una representatividad común para tener una fuerza hacia el exterior hacia el gobierno y todo esto pero el antecedente más importante al comité central fue el comité pro-refugiados donde empiezan a llegar refugiados europeos a México y había que hacer gestiones yo creo que a cualquier hora del día y de la noche muy desesperadas para que el gobierno mexicano dejara entrar a esos refugiados que en muchas ocasiones no lo hizo y muchos de estos refugiados se tuvieron que ir a una muerte segura en Europa entonces este comité lo que hacía era tratar de que pudieran desembarcar estos refugiados y luego hacerse cargo de legalizar su situación y de que tuvieran comida y sustento y conseguirles un trabajo entonces era una labor incansable en la que tu papá seguro estuvo involucrado esto fue lo que llevó a la creación del comité central en 1938 tanto por el tema del antisemitismo de los refugiados de la guerra que estaba empezando y también para tener una unidad y una representación hacia afuera hacia el gobierno en México el radio había que defender a los judíos de los ataques que estaban siendo víctimas y entonces surge también el comité de antidifamación para defender los ataques que había en la prensa en el radio que estaban hablando muy mal de los judíos y entonces tu papá hizo una labor incansable y tenemos que quiero ver nada más bueno también antes de antes de esto también hubo una sociedad de préstamo para ayudar a los a los aboneros para que se pudieran organizar los comerciantes hicieron cosas impresionantes y había que también tener vínculos con las agencias de ayuda a los refugiados que había en el mundo como el joint committee que eran asociaciones organizaciones muy fuertes y también de estados unidos que ayudaban a traer entonces aquí vemos la primer acta con los nombres de todos los que fundaron el comité central que fue el 9 de noviembre de 1938 ya va a ser un aniversario más de la noche de los cristales rotos que fue el mismo día del mismo año es muy significativo que en México se estaba fundando el comité central con en esta misma fecha y aquí hay una una carta del señor Mazal que era uno de los sefaradís que estaban en México invitando a todos estos personajes y hay más a una junta el 31 dice el lunes 31 de enero para fundar el comité central y esta carta es muy interesante porque vemos los nombres y las direcciones donde estaban viviendo o donde tenían sus negocios seguro conoces a muchos y aquí vemos a tu papá León Béjar que estaba en insurgentes es quien no entonces este es uno de los documentos esto salió cuando él falleció no que dice que era uno de los más notables líderes de la comunidad sefaradí de México uno de esos líderes que han comprendido la gran importancia que tiene una colaboración estrecha de los sefaradíes con todos los demás grupos y sectores de la judería mexicana porque esto es algo muy importante que tenemos que decir primero está la cámara de comercio donde todos eran ashkenazim sus juntas eran en ydish y cuando empieza el comité central y su primer presidente fue tu padre que era sefaradí esto fue muy importante y él aquí reconoce en esta labor de unidad de inclusión y de este pues que fue realmente importante no fue el único hubo otros estaba también un señor ahorita me voy a acordar pero pero Béjar fue el primer presidente y además fue cuatro veces presidente ahorita vamos a ver una tabla donde se ve eso este bueno hay varias actas de juntas que tuvo el comité central donde se menciona a tu papá por ejemplo el 28 de enero del 41 informa a Béjar haber participado con Mitrani y Ballerstein en una reunión con Montesina y donde se aprobó iniciar la campaña británica dice que la colonia se faradiba muy bien y sugiere se forme un comité de damas en la colonia Ashkenazi para el mismo fin y este comité de damas que fundó tu papá fue fundamental también en cuestiones de ayuda beneficencia y de movilización de recursos tanto humanos como económicos para ayudar a los refugiados que llegaban aquí se elige a la comisión de antidifamación y él quedó como su presidente ¿no? también informó que según Goldman que era el presidente del consejo no del del hay de la organización sionista mundial que están viendo para enviar delegados a una convención en Washington y hay algo interesante aquí abajo que dice que uno irá por cuenta del comité central los demás tenían que pagar su boleto y la fraternidad envió al señor León Alastraki aquí se unen tu abuelo y tu papá en labores que quizás este bueno es interesante porque pues uno era del del lado de tu mamá y el otro era tu papá ¿no? mi papá sí y hay otras comunicaciones sumamente interesantes que creo que no tenemos tiempo de ver pero pero bueno yo gracias a estas actas me me entero por ejemplo cuando dice que Grunsten informa que recibió otra carta de Santa Rosa Santa Rosa era un un rancho que estaba en Guanajuato que recibió no nada más judíos sino que polacos tanto judíos como no judíos que ahí vivieron como refugiados y dice que hubo otros ataques antisemitas por parte de los refugiados no judíos dice en vista de ello el comité central recomienda que se hagan las gestiones necesarias para liberar del campo a todos esos refugiados yo jamás me imaginé que hubiera este tipo de ataques ahí adentro y tu papá dice bueno pero si los liberamos de ahí que vamos a hacer con ellos no o sea imagínate las noches yo creo que a veces no dormía de todos estos problemas los diarios dice llegó León a las dos llegó a la una había juntas que se prolongaban cuatro o cinco horas claro o sea ahorita sabemos de la de la labor que hace el comité central por ejemplo ahorita todo lo que vivimos con la pandemia todas las decisiones que tenía que tomar la comunidad pues todo el tiempo ¿no? y que están todo el tiempo en contacto con gente del gobierno de México para lograr ciertos acuerdos pero la época que le tocó vivir a tu papá cuando se inicia yo creo que fue sumamente dramática muy complicada en muchos muchos aspectos aquí hay una carta que me mandó Alex Rubinstein también que se la mandan al presidente Manuel Ávila Camacho en el cuarenta y uno donde dice el comité central en representación de la comunidad israelita de toda la república tiene el honor de expresar al gobierno de los Estados Unidos mexicanos que usted dignamente preside nuestra absoluta adhesión a la política nacional e internacional o sea eran los tiempos de la guerra y entonces bueno pues es lo que ha hecho siempre el comité central mostrar pues una gran habilidad política para estar en concordia con el gobierno y en esta carta que me hizo favor de mandar Daniela Glaser y le agradezco habla de todas las gestiones que todos los presidentes que tuvo el comité central y vemos que el primero fue León Béjar en el segundo periodo León Béjar en el cuarto periodo León Béjar y en el cuarenta y tres otra vez y aquí lo vemos como vicepresidente también o sea su labor ahí fue como la de nadie no hay nadie que se repita tanto su nombre ahí y bueno esto ya perdón no en esa época fue bueno en parte decía que dejó de trabajar tan intensamente porque se comenzó a estar muy enfermo ya y él estuvo periodos en el hospital o sus enfermedades las pasaba en casa en casa venía el doctor un doctor Becker y bueno varios médicos lo veían en casa pero si era un hombre muy fuerte porque aguantó mucho sí bueno aquí en el en el mismo libro en el texto de Daniela Gleiser nada más mencionar dice tal como vimos con anterioridad el comité central estaba formado por 10 miembros ashkenazíes y 11 de todos los demás sectores integrantes de la comunidad judía incluyendo a los del Medio Oriente a los sefaradís a los alemanes y tenían representación según su volumen por eso los ashkenazíes eran mucho más poderosos digamos en su participación y dice junto con los ashkenazís los sefaradís eran los más activos particularmente a través de León Béjar presidente del organismo durante varios años y Víctor Mitrani o sea lo que él hizo de veras fue importantísimo en ese sentido que también hizo como una universalidad mayor para que el comité no fuera solamente de ashkenazí pero él también participó muy activamente en la organización sionista sefaradí también en épocas muy importantes porque estuvieron pues luchando por la creación del Estado de Israel esto es de 1941 todavía no existía el Estado de Israel pero cuando nace el Estado en 1948 tú tienes 10 años ¿cómo recuerdas ese acontecimiento en tu casa? Pues es cuando cuando vienen de Estados Unidos y viene y recuerdo como la que había bueno muy poco recuerdo que había muchas personas en contra del Ircún que era un digo eran terroristas ¿no? pero pero en fin lograron el que se estableciera el el Estado de Israel y recuerdo a la gente que venía constantemente a mi casa y hablaban y discutían y y gente muy importante de del Estado de Israel ¿recuerdas que eran discusiones acaloradas llegaban a gritos? pues recuerdo que había gente en contra y a favor pero no recuerdo mucho digo era yo quizás 10 años pero como que no no participábamos o sea las niñas a a su recámara ¿no? pero si veía yo que venía la gente y estábamos con ellos la que recuerdo mucho a Beguín y a Estela Adler que yo creo que hacían las colectas para ayudar a al Estado de Israel aquí vemos a tu papá al centro todos oscuros con su uniforme del Beitar que era una organización juvenil pues de derecha que seguían aquí vemos a Jabotinsky y a Herzl por un lado aquí vemos también a Beguín haciendo guardia de honor al pie del ángel de la independencia con los muchachos seguramente del Beitar y otras fotos muy interesantes de Beguín en tu casa no aquí con tu mamá de mi abuela sí en Montecito pero sí ahí estoy está Beguín mi mamá y yo y mi papá con él y mi mamá con él también eran muy y acá estamos los tres hermanos con la dedicatoria de Beguín no aquí están love from all my heart for the sweet children of Matilde and León my dear friends sweet the sweet children pues sí otras fotos de que está aquí está con Nahum Goldman que también era importantísimo en la organización mundial organización este judía mundial y vemos a otros sionistas que están aquí con él seguramente tubie maizel vemos también a aquí esto papá no sé con quiénes están pero pues los presidentes del comité central siempre estaban con personajes de la política si alguien los reconoce por favor nos avisa y bueno aquí entre los que vinieron a México había un personaje que tocó tu vida profundamente este no sé si nos quieras compartir esta historia este escritor pues estuvo también en México en esta delegación pues sí vino y dio conferencias y en los diarios de mi mamá comencé a ver que era un personaje muy atractivo que era era muy inteligente y muy y hablaba muy bien y mi mamá se enamoró de él y decidió divorciarse y irse de México y vivieron un tiempo en Sudamérica donde él escribió la esta este cuento que se llama Jocelyn Rackover Talks to God y que muchas muchos años pensaron que era un documento original escrito en en el en un gueto en el gueto de Varsovia sí y este pero luego él comprobó que él lo había escrito porque lo había escrito en Argentina y estaba escrito en y en un periódico de Buenos Aires y justo antes de que bombardearan ese 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 edificio donde estaba el periódico judío y que era un edificio digo fue eso no está es reciente cuando de la AMIA dieron el el edificio donde estaba ese periódico judío en Buenos Aires pero ahí ahí tenía tuvo él la confirmación de que él fue el que escribió ese esa historia y que no era verídica así es y pues hay un hermano tuyo por ahí que se apellida Collitz un médico pero él no vive acá vive en Long Island en Nueva York es el hijo de mi mamá con el señor Collitz bueno estas fotos me las voy a pasar rapidísimo nada más porque no sabemos ni de qué son pero son eventos comunitarios son muy bonitas las fotos pero ya se nos hizo muy tarde ya no nos falta mucho pero bueno aquí vemos una foto muy linda la orquesta está por acá están los novios sabemos que es una boda aquí está también unos novios que pues no no sabemos quiénes son pero está la familia está la familia y aquí hay un bar mitzvá que se llamaba e e siempre ponían las iniciales de los festejados con flores yo creo sí creo que este sí sé de quién es es el el hijo mayor de un hermano de mi abuelo de de Moisa alasraki ok y bueno me gustaría también no dejar de mencionar que por parte de tu abuelo alasraki el templo de las calles de monterrey que se llama rabí y se inaugura cuando él fue presidente de esta comunidad entonces pues ahí tenemos también pues otro otro personaje importante en la vida comunitaria que tiene que ver con tu familia no aquí está dice este siendo presidente de la república Manuel Ávila Camacho y presidente de la comunidad sefaradí de México el señor león alasraki se dio principio a la construcción de este templo el veintinueve de junio de cuarenta y uno y se inaugura en el cuarenta y dos estamos hablando que en tiempos de la guerra cuando quieren aniquilar al pueblo judío la comunidad judía de México está floreciendo porque se hicieron varias escuelas y varias sinagogas en los años de la guerra y bueno él estuvo involucrado en esta construcción que además es preciosa es de mis es de mis favoritas es un templo muy hermoso sí muy hermoso que bueno yo quisiera pues aprovechar la audiencia para que sepan que el veintinueve de enero adentro de este lugar el grupo sefarad va a presentar su disco si me olvidaré mi lengua y va a ser un evento hermoso porque es en el marco de los cien años de la comunidad sefaradí que se inició en mil novecientos veintitrés y vemos aquí esta placa que dice el primer ehalakodesh de este templo fue totalmente costeado por el señor León Alasraki en memoria de sus padres entonces esto también vale la pena mencionar que fueron activos ellos bueno esto también me lo mandó Alejandro Rubinstein y se lo agradezco es una lista de pasajeros que iban a los Estados Unidos en el año cuarenta y siete y aquí vemos a tus padres que no sé a qué fueron y creo que ya por la hora tampoco es la parte central de esta entrevista pero creo que te daría gusto verlo algunas de las películas importantes de tus tíos no como la película raíces de Benito Alasraki que fue realmente importante ahora a mí me gustaría mucho verla yo no la yo no la he visto y bueno tu madre llegó a vivir cuántos años cien años ciento uno y ahí estamos celebrando con ella en Long Island con con sus nietas qué lindo y bueno pues hablando de nietas yo quisiera Anita que mientras vemos algunas fotos ya de la familia bueno Irene se casó en qué año te casaste y con quién y cuántos hijos tuviste y al decir esto pasamos a ver si tenemos preguntas o comentarios porque se nos hizo muy tarde pero no quería dejar de decir todo lo que dije me casé en el cincuenta y seis con un médico muy exitoso que fue luego no cuando me casé pero Jorge Corvera Bernardelli tuvimos tres hijos Silvia y Gonzalo médicos Diana matemática y muchos seis nietos todos guapísimos y una familia por fortuna muy muy bonita cómo no aquí vemos a los nietos en antes y después antes y después una es en Acapulco y la otra en Long Island creo hay tanto tanto que decir y nunca alcance el tiempo pero por lo menos creo que tuvimos una pincelada de pues cosas muy interesantes de una vida interesante y quisiera pues no sé ver si tenemos comentarios y también si tú quisieras decir algo más antes de cerrar esto pues mira agradecerte todo tu trabajo espero que haya sido como inteligente y y este que que les haya gustado la entrevista a mí me me gustó mucho y te la agradezco al contrario muchas gracias yo antes de pasar de poner la pantalla a todo nada más dejo esta dos minutos olvídense de lo que hay de este lado se me olvidó cambiarlo de la entrevista anterior pero son bueno el facebook de la sinagoga para que conozcan todos los eventos que tenemos el mail por si quieren recibir mandarnos un mail para que los agreguemos a nuestra base de datos nuestro youtube donde tenemos todas las actividades grabadas y los datos bancarios por si alguien se quiere unir en apoyo a la sinagoga de alguna manera pues todo esto lo hacemos de todo corazón pero necesitamos mantener el espacio y bueno siempre el apoyo que la gente nos da de manera altruista nos ayuda muchísimo de todas maneras lo voy a quitar pronto pero si se les va se pueden comunicar conmigo para ver esto y nada más decirles que el evento que teníamos programado este domingo la presentación del libro olvidarás el fuego con el grupo sefarad con una visita a las cárceles de la inquisición se pospone el 15 de enero debido a que este domingo hay una marcha en apoyo del INE a la que nos vamos a unir y espero que todos vayamos si estemos por allá y nos vemos el 15 de enero para este gran 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 evento que va a ser increíble la visita al barrio judío de cada segundo domingo de mes no la vamos a cancelar porque es más temprano es a las 10 y el 4 de diciembre tenemos a Fanny Sarfati en este monólogo fantástico que se llama el ángel de Varsovia entonces síganos en nuestras redes para conocer todo lo que estamos haciendo y nos va a dar mucho gusto recibirlos por ahí ahora sí Anita ok bueno pues antes que nada felicidades señora Irene la verdad es que estupenda su historia estupenda su plática su memoria su forma de decir las cosas me encantó la verdad es que siempre aprendemos de todas estas pláticas y es una maravilla contar con gente como usted para que nos cuente muchas muchas gracias tenemos algunos comentarios felicitaciones en Facebook nos dice Marco Bello saludos Anita Mónica señora Irene Marco Bello dice la torre blanca de Salónica sí sí Hannah Streamling buenas noches gracias por estas y todas las historias de inmigrantes muchas felicidades felicidades Alejandra Narda qué maravillosas historias gracias por compartirlas muchas felicitaciones felicitaciones Betzabe Gómez hermosas historias gracias por compartirlas Sergio Lasky bravo qué preciosa entrevista Alejandra Narda súper interesante cada uno de los relatos que nos han compartido nos enseñan mucho felicidades muchas gracias muchas felicidades bueno muchas felicitaciones aquí tenemos algunas cosas déjenme ver nos dice Rita Lasdraki muchos saludos a Irene me emociona mucho oír tantas historias de la familia excelente entrevista muchas gracias Rita esto dice Rita Irene dame un segundo vamos a leer aquí algunas cosillas que hay Rosa a ver es que se me suben los comentarios un segundo vamos hasta arriba y así así les puedo leer todo tía querida soy Marcela hija de Humberto Corvera me encanta verte supongo Mónica que te acuerdas de mí estuvimos juntas en la exposición del Antiguo Testamento en un museo de San Carlos un abrazote a ambas bueno lo de la plática grabada por supuesto ya quedó todo el cabo de enorme a mi tía Irene por esta gran labor y legado a nuestra familia Rosa Rimoch fue destacada alumna de Fanny a Anitua también lo fue Carmen Sánchez Levi judía conocida en el ambiente artístico como Carmela Rey estuvo increíble muchas gracias nos dice Galia gracias totales a ti Mónica por este legado a toda la familia de toda nuestra familia en una foto aparece el señor Jack Salastraqui papá de mi pareja Samuel Salastraqui y el rabino era a Víctor la hija del rabino a Víctor trabajó con mi papá en las fábricas Oxford y Roxy por cierto ok Judy nos dice hay muchas cosas que quedaron en el tintero me encantó oírte soy Magda Venosillo y Gloria saludos a mi tía Irene excelente plática Guillermo Corvera Caraza muchas gracias excelentes fotografías muchas felicidades querida Irene bueno todo esto es muchísimo muchas felicidades creo que eso es todo lo que tengo yo acá no sé si tú ves algo más Moni este no yo creo que ya lo vi y claro que quedan cosas en el tintero siempre siempre nunca no imagínense en una hora y media poder abarcar una vida y además tan llena de pues de de historias no pero lo que pretendemos es pues no acabarlas pero a lo mejor en las familias esto les da algo para seguir abriendo cajones para seguir investigando las historias familiares y por lo menos esto queda y pues no sé nos da esa satisfacción y quiero agradecerle mucho a tu hijo Gonzalo porque tiene todas las fotos digitalizadas y en un orden perfecto con la información y todo y muchas veces esto no es así y créanme a veces son unos dolores de cabeza o me mandan las fotos chuecas con el foco difícil de trabajar eso y aquí fue un placer de veras muchas gracias ese es Gonzalo qué padre qué padre pues muchísimas saludos Manuela Lasraqui ese es Gon muchas felicidades señora Irene de verdad por esta gran entrevista que quedará como parte de testimonio de la historia de nuestros inmigrantes maravillosos Mónica mil mil gracias de verdad a ti por saber cómo llevar esta entrevista y todas las que presentamos muchísimas gracias a todo el público que nos oyó tanto en Facebook como en el Zoom y bueno recordarles que queda grabada esta plática tanto en Facebook como en YouTube de la Keile y en la Sinagoga Histórica Justo Sierra para quien quiera volverla a ver o quien no tuvo oportunidad de verla pues la pueda ver las veces que quieras pues muchas gracias Anita también a ti por este entusiasmo y por esta conducción y gracias Irene y a toda la familia buenas noches a todos gracias a Bania de la Sinagoga Histórica que nos lleva el Facebook y a Raquel de la Keile y nos vemos de aquí en un mes no sé todavía quién va a ser pero pronto lo sabré entonces nos vemos en un mes gracias 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 a todos buenas noches que descansen gracias Tamara saludos gracias 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 a todos gracias a todos